A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Bendito tú, maravilloso Espíritu Santo Bendita esta mañana, bendita es mi vida Bendita es mi familia Gracias Padre, porque en esta mañana te damos honor y alabanza Gracias porque podemos abrir nuestra boca y decirte a ti que eres nuestro Creador nuestro Hacedor, nuestro Padre bueno decirte gracias Gracias por lo bueno, gracias por lo que viene Gracias por todas las circunstancias porque sabemos que usted nos llevará de triunfo en triunfo Gracias Señor, te decimos en esta mañana exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre oh gran yo soy, exaltamos tu belleza exaltamos tu grandeza exaltamos tu bondad, tu misericordia Padre bueno y pedimos perdón Padre como siempre pedimos perdón en el nombre poderoso del Señor Jesucristo nos arrepentimos de nuestras miserias Padre de nuestras iniquidades, de nuestro pecado pedimos perdón y en el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos laves con la sangre del Cordero inmolado que nos limpies con el muro de fuego del Espíritu Santo Padre te rogamos en esta mañana que eches Señor bajo tu santa y bendita voluntad Padre que eches toda obra de las tinieblas que estén alrededor de nuestras vidas Padre que el maligno no nos toque Padre que el maligno se aleje de nosotros que no nos toque con enfermedad que no nos toque con escasez que no nos toque oh Padre Celestial con alguna circunstancia que nos aleje de ti te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que reprendas al enemigo el maligno Padre Celestial y declaramos que toda obra de las tinieblas retroceden en el nombre de Cristo Jesús porque somos tus hijos hemos pedido perdón Padre bueno y hoy queremos estudiar palabra de vida eterna Padre oramos Dios por las almas rogamos por el que sufre rogamos por el perdido Padre como siempre oh gran yo soy por estos días piden mucha oración Señor por Marceles Marín Padre ese joven oh gran yo soy que está debatiéndose en esa enfermedad terminal al igual Dios que Mario Salazar oh gran yo soy al igual que Gloria Alcide Hernández Señor yo te ruego por todas esas almas que piden oración que claman a ti que están buscando tu rostro que están buscando conocerte cada día Señor te ruego que tengas misericordia sobre oh Padre Señor Juan Manuel Marceles Marín oh gran yo soy allá en Medellín que sigas levantándolo Padre que sigas llenando esa familia de mucha fe oh gran yo soy quizás Señor esta enfermedad es para tu glorificarte oh Padre Celestial al igual que en la vida de Dios de Mario Salazar de Gloria Alcide Hernández Padre Celestial te ruego que levantes todas las almas me uno con el que se conecta la oración con el que madruga con el Espíritu Santo para orar por las almas porque usted nos dice en su palabra que oremos los unos por los otros bendice el alma oh Dios que va a partir a la eternidad para que tome control en su alma pida arrepentimiento y se vaya con Cristo Jesús Padre oh Señor sabemos que usted tiene en sus manos la bendición y la maldición la vida y la muerte que usted es el Dios soberano que usted es el que gobierna el mundo el que gobierna el universo y entonces le decimos a nuestra alma a quien iremos si solo es tu Padre bueno tienes palabra de vida eterna Padre hermoso Dios de los escuadrones de Israel el Padre nuestro Señor Jesucristo el cual murió en la cruz del Calvario para nuestros pecados resucitó al tercer día para justificación de nuestros pecados porque somos justos delante de ti Padre Celestial gracias a esos sufrimientos de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario gracias Padre gracias porque usted es el que tiene en sus manos la bendición y la maldición gracias por este nuevo día que nos llenas de tu amor de tu bondad de tu misericordia porque tu misericordia es la que nos sostiene es tu misericordia la que nos da vida es tu misericordia nuestro aliciente te amamos Señor te bendecimos te honramos desde lo más profundo de nuestro corazón te amamos con todas las fuerzas que un ser humano puede adorar a su creador tú eres hermoso Padre eres gentil y maravilloso tú eres el Padre de todas las luces en el cual no hay variación alguna ni sombra de mudanza solo usted bendice Padre solo usted bendice con la bendición verdadera porque la bendición de este mundo Padre es efímera Señor nunca es verdadera ni eterna gracias Señor por amarnos gracias Señor porque usted oh gran yo soy nos sostiene Señor nos sostiene en la enfermedad oh Padre solo usted nos puede sanar solo usted puede levantarnos de la muerte Padre Celestial solo usted oh gran yo soy nos da el espíritu de arrepentimiento gracias por contar con un Dios tan hermoso tan sublime tan sublime tan hermoso y bondadoso como usted un Dios tan gentil que no deja de ser nuestro Padre nuestro gran Padre Celestial el cual mi alma alaba el cual mi alma respeta el cual mi alma clama oh gran yo soy en esta mañana en Cristo Jesús amén y amén wow que lindo hay buscar la bendición de Dios hermano en Cristo usted debe saber que solo Dios Padre tiene en su mano la bendición solo Él puede bendecir solo Él puede levantar a alguien de la enfermedad terminal cuando los médicos dicen no Dios Padre dice sí solo Él nos puede bendecir materialmente y espiritualmente porque la bendición material del Padre es perfecta la de este mundo no es perfecta la que da el enemigo no es perfecta pero con Él somos perfectos porque Él es perfecto pero saben para Dios bendecirnos nosotros tenemos que arrepentirnos arrepentirnos del pecado y quizá usted dirá de qué me tengo que yo arrepentir nos tenemos que arrepentir por no obedecer sus mandamientos sí porque es que desobedecemos sus mandamientos hermanos en Cristo sus mandamientos y sabe ahí nosotros toda la mañana le decimos y usted constantemente le está diciendo a su Padre celestial yo te amo tú eres hermoso yo te amo bendíceme pero cuál es la evidencia de nuestro amor hacia Él porque tenemos que mostrar evidencias para que Él se dé cuenta que efectivamente es un amor genuino es un amor que sale del alma y esa evidencia Él nos la hace entender en su palabra en el libro de Juan vamos hoy a la palabra con la autoridad del Padre la autoridad del Hijo la autoridad del Espíritu Santo y hoy nos llenamos de palabra de vida eterna que es la que nos lleva al cielo y dice Dios en su palabra en el libro de Juan capítulo 14 21 Jesús nos dice el que tiene mis mandamientos y los guarda mira la evidencia y los guarda ese es el que me ama ese es el que me ama nos dice el Señor Jesucristo porque es que no se trata aquí solamente de hablarle hermoso es muy 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 elocuente no se trata de actuar entonces mire lo que nos dice el Señor Jesucristo el que guarda mis mandamientos ese es el que me ama y mire que promesa tan hermosa y el que me ama dice el Señor Jesús el que me ama será amado por mi Padre como le parece esa promesa el que ama al Señor Jesús entonces es amado por el Padre y dice el Señor Jesús y yo le amaré y me manifestaré a él que belleza que palabra que promesa me manifestaré cuánto estamos esperando una manifestación del Señor Jesucristo todos todos mientras estemos en esta tierra siempre vamos a necesitar del Señor Jesucristo y me manifestaré pero cuál es la evidencia el que guarda mis mandamientos dice él y esa es la evidencia de que le decimos a él que realmente lo amamos si guardamos sus mandamientos la pregunta es conocemos realmente los mandamientos de la ley de Dios sabemos al menos el orden de los mandamientos de la ley de Dios vamos a la Biblia donde están ellos plasmados eso capítulo 20 y los revisamos nos confrontamos con esos mandamientos vamos por lo menos todos los domingos a la iglesia a buscar su bendición a buscar un refrigerio espiritual a buscar su bendición a buscar su protección empezamos por eso hay que santificar el día de reposo el día santo hay que santificar se tiene que sacar un día para estar en la presencia de Dios por eso el Señor Jesucristo el que tiene mis mandamientos entonces lo primero que debemos hacer es conocer los mandamientos de la ley de Dios quien no necesita protección con este tiempo tan malo que estamos viviendo con este mundo como tan raro cuando la venida del Señor está a la puerta y que las señales están todas cumplidas y la evidencia en este mundo es inminente saben el Señor Jesucristo también nos recuerda algo muy lindo algo muy lindo que Él dice y yo le amaré y me manifestaré a Él pero ¿cómo llegamos al Señor Jesucristo? en confianza pero si dice la palabra que si nuestro corazón nos reprende en algo en algo no hay una confianza total no hay una confianza total por eso tenemos que caminar ser íntegros y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a avanzar todos los días a buscar esa integridad para que nuestro corazón no nos reprenda porque dice la palabra que si nuestro corazón no nos reprende oígalo bien cualquier cosa dice la palabra que vamos a leer cualquier cosa que le pidamos a Dios Él la concede recordemos ese Dios todopoderoso es el que tiene en sus manos la vida y la muerte nadie más en sus manos la bendición y la maldición entonces si nuestro corazón no nos reprende con algo una tiniebla que esté ahí 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 en nuestro corazón tenemos confianza con Él para pedirle lo que anhela este corazón primera de Juan nos dice la palabra aquí primera de Juan capítulo 3 capítulo 3 versículo 21 mira lo que nos recuerda el Señor Jesucristo nos recuerda y nos dice amados amados nos dice Dios Padre si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios oígalo bien confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él que belleza si nuestro corazón no nos reprende confianza hermano un pecador un pecador no puede tener confianza delante de Dios ante Dios como va a llegar por eso tenemos que revisar todos los días nuestro corazón y mira que pecado que tiniebla hay acá revisar esta mente porque con esta mente cometemos mucho pecado revisar esta lengua que es un mundo de veneno nos dice la palabra de Dios revisar nuestro vocabulario nuestras malas costumbres nuestras conversaciones hermano y nos dice la palabra cualquier cosa entonces si nosotros tenemos un corazón honorable y sin falta alguna como dice esta palabra de Dios un corazón honorable y cuando ese corazón es medido confrontado con la palabra de Dios confiadamente podemos pedir cualquier cosa que pidamos en oración cualquier cosa esta es palabra de Dios y no es un cuento de hadas esta es palabra de Dios no se trata solamente de decir yo creo en Dios no hay que creerle a Dios y haga de la palabra de Dios una realidad en su vida Padre gracias Señor en esta mañana este devocional corto Dios por tu palabra hoy salimos Dios con un corazón más confiado con un corazón más seguro gran yo soy Espíritu Santo ayúdanos y convéncenos de nuestro pecado identifica nuestro pecado Santo Espíritu de Dios para tener confianza delante del Padre y pedir en oración cualquier deseo oh Padre danos la fe Espíritu Santo dando la fe para que Dios Padre a través de esa fe y en el nombre poderoso de Cristo Jesús cumple el anhelo de nuestro corazón ya que hemos pedido perdón por nuestros pecados por nuestras miserias gracias Señor te pedimos Santo Espíritu de Dios que nos ayudes a conocer los mandamientos del Señor Jesús porque Él dice el que tiene mis mandamientos y guarda mis mandamientos ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en Él gracias Señor Jesús porque necesitamos una manifestación tuya en esta mañana abrázanos Señor Jesucristo lávanos con la sangre de Cristo con tu sangre preciosa danos la vida eterna y gracias por regalarnos a tu Santo Espíritu para ello ruego por el que está conectado con el Espíritu Santo para que usted en el nombre de Cristo Jesús cumpla el anhelo de su corazón bendícelo levántalo Padre física y espiritualmente lo declaro bendito lo declaro bendito lo declaro próspero bajo tu santa y bendita voluntad y lo declaro ciudadano del Reino Celestial gracias Señor por darnos vida eterna en Cristo Jesús amén y amén amén